Y estamos de regreso con El Consumidor y como anunciamos nos visita el Dr. Franklin Haulis de Ruye. Vamos con él a ver acerca de la diabetes. Doctor, un placer tenerlo en el programa. Igualmente, gracias. Doctor, un tema solicitado. Le comentaba fuera del aire que envié un BC a todos mis seguidores del programa y le preguntaba que qué tema le gustaría que tratáramos y la diabetes fue la ganadora para este lunes porque la gran mayoría fue el tema que querían que tratáramos. Y un poco, antes de nosotros comenzar a hablar del tema y que usted nos explicara, yo quisiera que usted viera una encuesta. Salimos siempre a la calle y le preguntamos a la gente qué provoca la enfermedad que nos toca, que tocamos ese día. En esta ocasión la diabetes, así que vamos a la calle. Bueno, la diabetes es provocada, una enfermedad provocada por la mala alimentación. La persona debe tener una dieta sana y balanceada entre fruta, carne, vegetal y etcétera para no tener la diabetes que le sube el azúcar en la sangre. La grasa, mucha grasa, comer mucha grasa y comer alimentos que no tengan proteína. Bueno, mi entendencia si no es hereditaria por la familia, comer mucha cosa dulce. Oh, el consumo de mucha sal, mucha azúcar. Bueno, y comer en exceso, sin control, con la grasa y cosas así. Carbohidratos, las pastas, comer mucho arroz, consumir cosas, mucha grasa, azúcar. Viene de la familia siempre hereditaria. Bueno, la mala alimentación, hay gente que no sabe alimentar, toman mucha azúcar también por la herencia, eso es genético. Bueno, hasta ahora lo que está determinado es la alimentación. Doctor, ahí vemos, la mayoría de la gente se enfoca en el tema de alimentación. Y yo creo que todo el mundo habla de comer esto, comer aquello o no comer aquello, comer esto. ¿Cuál es la realidad, doctor? ¿Qué es la diabetes? ¿Y cuál es? ¿Y usted está de acuerdo con lo que dice el pueblo? Bueno, como muchas de las cosas que estaba comentando, ellos tienen la razón, pero también hay que determinar qué significa tener diabetes. Diabetes es usualmente un proceso, una enfermedad donde tenemos el azúcar en sangre elevada. Esto puede verse por dos razones, o un fallo de una hormona, una sustancia que segrega el páncreas, que se llama insulina, que hace que la glucosa entre al cuerpo, que sea utilizado para alimentación, o porque el cuerpo es resistente a esa sustancia, la insulina, y no entra la glucosa al cuerpo. Entonces, por eso dividimos muy generalmente la diabetes en dos tipos. La diabetes tipo 1, que usualmente la llamamos diabetes juvenil, y la diabetes tipo 2, que usualmente se conoce como en adultos. Si estamos en esta diabetes tipo 2, mucho de lo que estaba comentando, las personas que estaban encuestadas tenían la razón. ¿Por qué se ha visto? Hay un componente hereditario muy marcado. Es decir, cuando uno tiene familiares que tienen diabetes, específicamente diabetes tipo 2, es mucho más probable que uno sufra de esa enfermedad. Y los segundos son lo que uno llama los hábitos, o el estilo de vida que lleva la persona. Lo cual incluye una mala alimentación, una vida sedentaria, usualmente conlleva que una persona, ya que tiene un marcador o tiene una parte hereditaria, se ponga más severo al asunto y presenta la enfermedad. Entonces, ahí estaría las dos partes, hereditario y la parte ambiental. Entonces, en la parte ambiental, que es la alimentación, como bien decían, no solamente el alto consumo de azúcares o de grasas, etc., sino el alto consumo de alimentos. Si una persona usualmente que es diabética tipo 2, una persona que está un poquito pasada de peso, o sobrepeso u obeso, que come muchos alimentos y usualmente alimentos muy procesados, mucha harina, mucha pasta, como decían, aunque no es que los carbohidratos sean malos, sino el abuso de ellos, la alta cantidad de consumo de ellos, puede severizar a una persona que ya esté predispuesta a la enfermedad. Doctor, es una otra pregunta. La gente, ¿cómo se detecta la diabetes? Porque puede ser que una persona nace, yo tengo un amigo, por ejemplo, tipo 34 años y después de 34 años se da cuenta que era diabético. Él duró 34 años de su vida sin saber que era diabético, o sin salir positivo la diabetes, y hoy día sale positivo. ¿Cómo se detecta, cómo se sabe esto? Bueno, mira, lo que pasa es que usualmente el tener el azúcar alta, yo imagino que el amigo suyo, un diabético tipo 2, como el que estábamos comentando, lo más seguro, él pasó por un proceso en el cual el azúcar estaba paulativamente aumentando, como 34 años, todavía una edad bastante joven, no es una cosa que uno vaya al médico cada año a tomarse sangre, a ver cómo está todo. Entonces, lo más seguro, él no notó eso. Y en algún momento dado, el azúcar subió a tal manera, o se hizo un análisis por otra cuestión, y salió un azúcar ya muy alto. Entonces, parece que es diabético. Usualmente, una glicemia, como usted dice, el azúcar en sangre, elevada, no presenta muchos síntomas hasta que ya, por ejemplo, tenemos un azúcar muy elevado. Entonces, por eso mucha gente pasa mucho tiempo, y por eso usualmente la persona diagnosticada con diabetes, ya por lo general tiene 5 o 10 años, si no ha estado chequeando rutinariamente, que ha estado desarrollando la enfermedad. Ya. Entonces, no tiene síntomas. Bueno, bueno, cuando ya dan los síntomas, ¿cuáles son, doctor? Bueno, usualmente, los síntomas clásicos es lo que le llamamos polifagia, sí, muchas ganas de comer, polidipsia, muchas ganas de tomar líquido, y poliuria, sí, uno cuando va al baño a orinar mucho. Es decir, son los síntomas, los tres síntomas clásicos, pero yo usualmente estamos hablando de una persona que tiene una azúcar muy elevada y que está un poquito descompensada. Ya. Doctor, hay muchas preguntas con respecto al tema de la diabetes, pero uno de los mitos también es el tema de la ingesta de azúcar, azúcar, mucha azúcar que hace mucho daño. ¿Es real esto, la de la azúcar? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno está consumiendo, por ejemplo, lo que uno llama azúcar de mesa, o los dulces que tienen mucho azúcar, estamos consumiendo muchos carbohidratos que pasan muy rápido del sistema digestivo al torrente sanguíneo. Ok. Y, por lo tanto, entonces, aumenta muy rápido la azúcar en sangre. Ya. Entonces, esta persona, por ejemplo, uno trata o de reducir el consumo de este tipo de azúcar, o aumentar los carbohidratos que sean un poquito más difícil de digerir, o empezar a acostumbrarlos a usar lo que serían estos endulcorantes o las azúcares artificiales, por lo menos de una manera moderada, porque como todo en la vida, todo en exceso se daño. Me pregunta Anderson Ventura, ¿cuál es la peor, la una o la dos? Bueno, en verdad, cada una tiene su defecto, porque vamos a suponer, en la una, el problema es que ya deja de haber insulina, entonces ya de por sí, desde el principio de la enfermedad, se tiene que empezar a usar insulina de manera exógena, es decir, inyectada. Sí. En el diabético tipo 2, el problema es que ya usualmente cuando empieza la enfermedad, uno tiene, como uno dice, entre comillas, más malas mañas, y entonces quizás es más difícil tratar de, a una persona que tiene toda una vida, 30, 40, 50 años, consumiendo alimentos de una manera, o viviendo de una manera, cambiarles ese estilo de vida, porque de por sí, en la diabetes tipo 2, una de las principales cosas que uno hace es el cambio de estilo de vida, así que haga algo de ejercicio, que consuma mejor los alimentos, mejor alimentación, y que si está obeso o sobrepeso, por lo menos bajar un 5 o 10% del peso. Ok. Doctor, a partir del momento que una persona se detecta, se diagnostica que tiene diabetes, ¿hay cura, existe una cura para diabetes, o ya inmediato, ya la vida cambia, y ya de por vida tenemos que tener, adoptar nuevas formas de alimentación de nuestra vida? Bueno, con los nuevos avances que ha habido con la medicina, cambiaron los tipos de enfermedades que usualmente mataban a las personas, que si antes eran que infecciones, que un infarto así de repente, entonces ya lo que tenemos ahora es que las enfermedades que están causando más daño son enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas la diabetes, la diabetes es una enfermedad crónica, lo cual implica que uno vive la vida entera con esta enfermedad. Entonces, lo primero, si una persona está más o menos estable, lo primero que uno trata de hacer es cambiar los hábitos alimentarios, más consumo de vegetales, de fibra, menos consumo de carbohidratos sencillos, que haga por lo menos 3 o 4 caminatas en la semana, todo esto para que si una persona es intolerante, es decir, que no llega todavía a lo que sería diabetes, propiamente dicho, tratar de como regresar por un tiempo a los valores normales. Y en el paciente diabético, tratar de, si no regresa a los valores normales, por lo menos que sea más fácil manejarlo con medicamentos y otras terapias. Vamos a recibir una llamada, doctor. Buenos días. Hola, buenas. Doctor, dice Yolanda, soy de San Juan, me pregunta la siguiente, ¿qué uno debe hacer para prevenir la diabetes si mi madre es diabética? Es decir, ella prevenir la diabetes. Ella prevenir la diabetes de ellos, o sea, porque ya por herencia... Bueno, lo primero que tiene que hacer es tratar de mantener un peso estable, es decir, un peso normal, que no aumente mucho de peso, y si está sobrepeso, tratar de bajar por lo menos, vamos a suponer, un 5 o 10%, por ejemplo, si ella está en 180, por lo menos tratar de bajar 10 libras y mantener ese peso, que eso ya uno ve mucho efecto benéfico. Mayor consumo de vegetales, específicamente que traten de tener mayor cantidad de colores. La fruta, si la consume, consumirla más con su cáscara, tipo manzana, pera, etc. No tanto en jugo, bajar un poquito el consumo de azúcar, es sencillo de mesa, y por lo menos algún tipo de actividad física, que eso también ayuda mucho para tratar de prevenir ese ya ese marcador hereditario que tiene ella. Doctor, si una... vamos a hacer una llamada. Buenos días. Buenas. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? De aquí de Sabana Perdida. Sabana Perdida. Ajá, en la colina de los Tama. Adelante. No, yo le quería preguntar al doctor. Yo tengo 15 años sufriendo de diabetes. Estoy más o menos controlada, pero mi diabetes no pasa de 200... Siempre está entre los 250. Yo trato de comer lo más sano que puedo, tomo, lo que estoy tomando son pastillas todavía. No estoy sufriendo de la presión tampoco. Camino una hora diaria. ¿Qué podría yo hacer para controlarme la que me baje por lo menos 150? Porque si me baja más de ahí también me siento mal. Claro. Una pregunta. ¿Tú estás tomando algún medicamento ahora mismo? Sí, Gliperide de 4 y Gliculín de 8,5. Lo más seguro, el problema sea si ya tú estás haciendo, por ejemplo, alimentándote bien, estás caminando, has bajado de peso y no has logrado bajar todavía los niveles de glucosa. O sea, tienes que volver a tu médico, a tu endocrinólogo, para que él te reajuste la medicina para tratar de bajarle un poco más el medicamento. Porque en verdad, por ejemplo, ya si los cambios de estilo de vida ayudan, pero no necesariamente hacen la cura para, es decir, por lo menos el mantenimiento adecuado de tus niveles de azúcar. Doctor, ¿dónde puede degenerar una diabetes no tratada? O sea, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es la parte? Bueno, la diabetes no es esta enfermedad de que trabajan sobre todo el cuerpo. Es decir, que, por ejemplo, por eso tenemos problemas a nivel del riñón, es decir, podemos ver daños renales que puede llegar a una falla renal. Hay problemas a nivel de la circulación, problemas a nivel de los nervios. Por ejemplo, uno ve mucho en estos pacientes que tienen una diabetes no controlada que pueden tener problemas de la sensibilidad en los pies. Y, por ejemplo, cualquier cortadita y cosa hace que se ponga más grande y ni siquiera se da cuenta. Aparte de esto, analicen. Simplemente el hecho de uno tener mucha azúcar en sangre también lo hace uno más propenso a sufrir de infección. Entonces, volviendo otra vez al caso del pie, por ejemplo. Una persona que hace una cortadita, que no se dio cuenta, tiene más posibilidades de tener una infección a nivel de las piernas. Y por eso es que uno ve que pacientes que no están controlados tienen que haber apuntaciones. A nivel de la vista también tiene mucho efecto. Es decir, las personas diabéticas tienen que ir al oftalmólogo cada cierto tiempo para ver que no haya habido un daño a nivel de la visión. Y lógicamente también que va en conjunto con la diabetes problemas cardiovasculares. Tanto de la presión, aumento de la presión, que las arterias se pongan un poco más rígidas, más riesgo de enfermedad cardiovascular, como puede ser un infarto, como también puede ser un accidente cerebrovascular. Es decir, que es una enfermedad que conlleva a muchas cosas. Y por eso es bueno tratar de controlar a lo más que uno pueda. Es decir, tanto lo que son niveles de glicemia, como uno dice en ayuno, como también es otra prueba que nos dice más o menos el promedio de la glucosa en los últimos tres meses, que es la hemoglobina glicosilada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? De La Palma de Jera. Adelante. Yo soy una persona diabética. Cumplí 50 años, ya estoy detenido. Pero que yo me encuentro como un vacío en el estómago, como una ansiedad, como de comer y comer, me siento este vacío. ¿Qué usted me puede decir? Y una pregunta, ¿tú estás ahora en un plan de dieta o qué estás haciendo ahora mismo? Yo voy al médico, estoy caminando una hora todos los días. ¿Y cuánto está tu glicemia, tu glucosa en sangre? ¿Cuánto está ahora mismo? Estaba con 7 puntos más de lo normal. Ok. Pues entonces tú lo tienes bastante controlado, o sea, sí, es decir, ¿te lo dirían cuánto? ¿107, 110 más o menos? Ajá, ¿cómo 110? Ajá. Mira, usualmente puede ser simplemente que esté un poquito ansiosa. Ajá. Trata siempre de consumir primero, antes de consumir tanto en tu almuerzo y tu cena. Ajá. Más cosas que sean como, que llenen, por ejemplo, pueden ser sopas. Ajá, sí, sí, porque si me volví un chocolate o algo así, un jugo, me siento como vacía, como que no he comido nada. Bueno, pero lo que estoy explicando, por ejemplo, tú puedes hacer sopas, vegetales, antes de la comida, después tú comes. Doctor, yo tengo diabetes también porque yo bebo un vaso de jugo y ya no me da, me siento vacío. No, pero eso es lo más probable. Mira, si tienes todos los valores normales y está controlada, lo más seguro sea un problema de ansiedad. Sí, claro. Entonces, tuvieras que tratar de ver qué es lo que está pasando, en qué momento del día te está dando más hambre y tú puedes hacer algunas meriendas que te vayan a aumentar mucho el azúcar, que no te vayan a hacer daño, porque no es que esté malo que tú comes un chocolatito, un jugo de vez en cuando, pero el abuso de ello puede poner más severo la enfermedad que tienes ahora mismo. Muy bien, muchísimas gracias por su llamada. Doctor, por favor, preguntarle si la diabetes puede ser emocional, me dice Celeste. Mire, podría darse los casos que a una persona se le aumente la glucosa por un proceso muy estresante o de mucha ansiedad, pero no sería propiamente diabetes porque tan pronto vuelve a los valores normales, si vuelve a su estado normal, ya eso debería bajar. Ahora, una persona que usualmente vemos este tipo de situación, que en situaciones emocionales le sube el azúcar, usualmente hay una propensidad a que eventualmente desablaría la diabetes. Entonces, podría ser. Doctor, antes de concluir, quisiera que nos dieras recomendaciones finales con respecto al tratamiento o a la forma de vida que debemos llevar, porque la diabetes, según he escuchado de usted y he leído también en otros sitios, es más el tema de una buena alimentación, de ejercicios, porque es algo crónico, vamos a vivir con él, pero debemos tratar de controlarla. ¿Cómo podemos controlar la diabetes? Ya para un poco resumir la entrevista. Claro. Lo primero es que, lógicamente, con todo lo que el resumen quedaría, tiene que estar llevado en conjunto con la visita al médico. Claro. ¿Qué tan frecuente debe ir al médico un diabético? Eso depende mucho de cómo esté el paciente. Si un paciente es controlado, puede ser cada seis meses, cada año. Si un paciente que no lo está controlado, quizás sea un poquito más frecuente la visita. Pero eso es lo primero, porque no creo que por más cambio hay que mantener su cita al médico. Entonces, a nivel de los cambios de estilo de vida, lo primero es, por lo menos hacer algún mínimo de actividad física, tres, cuatro veces por semana, al menos media hora de caminata. Con la comida, consumir más fibras, es decir, más alimentos que sean no procesados, vegetales, frutas enteras, etc. En lo posible, en los cereales, consumir cereales que sean más integrales, puede ser las pastas, roces integrales, pero también los mismos víveres pueden ser consumidos, por ejemplo, la papa, la batata, y tratar de consumirlo con su piel. Ok. Que tiene mucha mayor cantidad de fibra y vitaminas que lo que tiene simplemente el puré. Ok. Con el consumo de grasa, tratar de bajar el consumo de grasa que sea de origen animal, y más grasas como, por ejemplo, el aceite verde, el aceite canola, que en sus medidas es muy importante para la persona. Por lo menos dos veces por semana, algún consumo, algún pescado grasoso, puede ser bacalao, arenque, túnel, etc. En caso de que también sufra de la presión, tratar de bajar el miento.